Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú, 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 tú quieres mami Se le miran los ojos La miro ese relámbé El pintal a dios rojos Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te suena la altitud Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas con más El pinotinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Cuando otro a la gente se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú, 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 tú quieres mami Se le miran los ojos La miro ese relámbé La miro ese relámbé El pintal a dios rojos La miro ese relámbé Esa cintura suelta La miro ese relámbé Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala con coca buen Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Y nunca paró Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se trata con dos Mirándola yo le hago Yo, tú, Carmelo y tú Yo, tú, Carmelo y tú